estar junto a nosotros. Este feriado mucha gente saldrá de viaje y no hay nada mejor que evitar contatiempos. Un experto en esta materia nos brinda las recomendaciones para quienes viajan en vehículo. Los feriados registran un número más elevado de accidentes de tránsito, por lo que este experto da las siguientes recomendaciones a los conductores. Tratar de que este horario de viaje no sea en la noche, o sea, en horas donde te puedes fatigar con mayor facilidad, como en las horas del mediodía. Si es que estamos conduciendo y existe otra persona que nos pueda ayudar en esta conducción, es importante tomar en cuenta esto, la verificación o verificar esas vías como tal. Es decir, tenemos hoy por hoy prensa, tenemos televisión, tenemos radio, tenemos redes sociales, en la cual podemos verificar el estado de esas vías. Hay que manejar con cuidado, tenemos que ser prudentes, principalmente si es que está lloviendo. En lo que tiene que ver con las recomendaciones con los vehículos son los siguientes. Inicialmente es importante revisar los neumáticos, que el neumático no tenga deformaciones, que no tenga ningún tipo de curvatura, que el labrado se encuentre de forma correcta. El labrado no puede tener menos de 1.6 milímetros. Debemos revisar niveles como el de aceite, los líquidos hidráulicos, el correcto funcionamiento de las plumas y, como habíamos dicho, del tanque del agua. Revisar las luces del vehículo, las luces medias, las luces altas y que el juego de luces sea el correcto. Recomendaciones sencillas, pero efectivas. Tomarlas para este feriado de los difuntos y de Cuenca ayudarían para evitar accidentes de tránsito. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas.